Si vienes a Ramada, no olvides traer tus DVDs, todavía los puedes ver aquí Y el día de hoy nos va a tocar grabar un video del hotel Ramada by Whitham O no sé si se pronuncia así, es una cadena de hoteles americana Corríganme si estoy equivocado, estamos en la zona de Santa Fe Justo allá está la famosa torre de pantalón De este lado es como la entrada, para allá está toda la zona de Santa Fe De los edificios, toda la parte como moderna Y de este lado ya empieza Santa Fe El pueblo creo que le llaman Sí, pero allá hay una glorieta y de así, de ahí para allá empieza toda la zona de Santa Fe Nos quedamos aquí en este hotel porque cuestiones de trabajo nos quedaba muy estratégico Ya que mañana muy muy temprano tenemos que ir a unas grabaciones allá a Santa Fe Entonces este es el hotel, lo buscamos por Booking Encontramos una tarifa, de hecho estuve buscando un Airbnb Era como una opción, buscar un Airbnb y resulta que nos salía más barato una habitación aquí Que una noche de Airbnb La tarifa que encontramos es de 750 pesos La noche, más impuestos, quedó como en 900, 900 y algo Y bien, este es el ramal Vamos a hacer el típico video De reseña de los hoteles De este lado está el café Tienen este bufet Con un costo de 149 pesos Algunas tarifas se incluyen del bufet de Seguino Bufet La tarifa que agarramos nosotros no incluye el bufet Pero este es el restaurante aquí La verdad es que se ve bastante bien Aunque bueno, está como al lado de esta avenida Muy transitada y no es como que No está tan padre Pero bueno, en general más o menos bien Esta calle está llena de comercios Allá adelante hay alitas, hay hamburguesas, hay pizzas, hay un dominos Aquí enfrente hay un mini super Una tienda aquí cruzando la calle Unos tacos, si alguien es aventurero La verdad es que en ese aspecto Ay, perdón En ese aspecto tienen todo, 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 todo Y entonces esta es la parte aquí, la entrada ya del hotel De este lado está Vamos a ver por acá De estacionamiento Incluye estacionamiento y este chado Cosa que está muy bien Este es el lobby Acá tenemos el lobby del hotel Una salita La decoración me gusta Está padre la decoración Está bastante, bastante bien Y ya tenemos nuestra habitación Que es en el piso 2 Este es el lobby La terracita Y vamos a la habitación Piso 1 y gimnasio Vamos a pasar a gimnasio Piso 2 son las habitaciones Y el 3 es una terraza Pero es para eventos Ya trata de subir Pero está Solo está activo cuando es eventos Vamos a conocer el gimnasio Este es el gimnasio Tiene caminadoras Tiene caminadoras, escaladoras Pues la verdad es que está Bastante bien Baños Y ahora si Está como el mantenimiento Ahora vamos al piso 2 Y nos tocó la habitación 205 Este es el pasillo Ahora está agradable la decoración Sencilla Está bien Bastante bien Un módem Quisiera que a lo mejor Así llega bien la señal Ahorita lo checamos Aquí está Esta es la habitación 205 Y ahora si Vamos a hacer el tour Se atora un poco la puerta Perfecto Aquí están Dos camas Aquí tenemos luz indirecta Aero incondicionado Aquí Un closet Caja fuerte Plancha Cajones Unas frazadas Aquí tenemos Un escritorio Una Mesa Una tele Me parece que es como de Como de 32 No es muy grande 32 pulgadas Me parece Su tele Esas dos camas Una mesa Aguas de cortesía Y tiene vista Hacia Una parte de Santa Fe Aquí está el letrero Ramada Y nos tocó Con vista La calle Ahora vamos De este lado Aquí hay otra Como mesita De este lado Está abajo Este tiene espejo Y de este lado También hay espejo Aquí unos Accesorios de Coalla antibacterial Esto que es Borra de baño Jabón Coalla antibacterial Body lotion Un kit dental Un peine Aquí está el jabón Aquí está el lavabo Secadora Y de este lado Tenemos la ducha Aquí está la duchita Y tiene su Shampoo Acondicionador Sus toallas Este detalle Se me hizo Bastante interesante No me había tocado verlo Es que La ducha está Separada Del Baño Ah es de sensor Este es el baño Y Pues Este es La habitación Del Ramada Su aire acondicionado Aquí El control La habitación Acá En Santa Fe El Ramada Inn Y Pues Vamos a terminar De dar el tour Pero hasta ahorita Bien La veo bien El costo De la habitación Agarré una tarifa Por aquí está el costo Se los voy a enseñar Aquí no viene No viene No viene No viene En este Perdón Se las debo Pero el costo Fue de 750 pesos Más impuestos Ya con los impuestos Salió 940 Una cosa así Entonces la verdad Es que por la tarifa El tamaño De la habitación Estaba bastante bueno Y Otro detallito Más Esta es la caja Fuerte Común y corriente Que conocemos Tiene su lucecita Es esta Pero lo que se me hizo Muy interesante Es que tiene aquí Una extensión Por si necesitas Dejar en resguardo Algún electrónico Que tenga que estar Conectado O cargándose Lo puedes hacer Buen detalle Un detalle Que nunca me había tocado Y menos en el ¿En qué año estamos? 2000 ¿2022? Sí Ya sé que estábamos En el 92 Pero no 2022 Que ole Que ole Que ole Que ole Si es que Si vienes a Ramada No olvides traer tus DVDs Todavía los puedes ver aquí Que ooo Que ooo Que ooo Que ooo Que ooo